Veni vos ya veni Ya vine Que mas queres? Me tire tres dias chupando Vengo con un dolor de cabeza Vengo cansado Y me voy a echar a dormir No voy a estar molestando porque me duele la cabeza No estoy para nadie, me viene a buscar Va, va ¿Me viste? Y mañana temprano quiero mi caldito de huevo Porque voy a cargar una cruda Va mi amor No, aqui no vas a entrar babosa Merda Mamá Será que mas posada hay en la casa Que mi mujer no me deje entrar Hombre Solo un parin de chelas Me eche con unos cuates Deja Deja entrar hombre Bueno Bueno Ya chapie mis 10 terrenos Ya regue la milpa Ya recogie todo el maiz Ya atendia la casera Y ya para finalizar el dia Le voy a echar unos 3 calazos a la mujer Y ya Eso es todo Ay a la puta Mamá otra vez perdí en el fifa En vez de divertirme me da ansiedad Patojo macerote Mejor busca trabajo eh Busca mujer Mira a quien mas tenes tu tata A tu edad Ya tenia 5 hijos 3 caseras Y a mi de mujer Bueno viejo Ay si Ya dormí a los 5 patojos Les di su bañadita Su verguiadita Porque muchos se portan mal Y a esos necesitaban para dormir Ahora si Ya coci el maiz Ahora si Venite pues Me haces el sexto hijo Mamá El niño se volvió a cagar Que hago? Como lo limpio? Que cansada esta vida mano Ay Bueno vieja Ya vine de jugar Me eche como 5 partidos Me pegaron una gran patada Ganamos 3 Perdimos 2 Pero no nadie nos aguanta mano no Fue un día bien productivo Pero aqui seguimos Activos Mañana jugamos otra vez Dale Para gran pochica Mamá Otra vez se trabo mi juego Sin tener mierda No sirve Que vayas a buscar trabajo Mierda Bueno Ya son las 5 En la mañana No esta es buena hora Para ir donde Tenia las vacas Vamos a ir tambien A tapiscar la milpa No hombre Es hora de empezar Con todas las tareas Eso solo es el inicio Vamos a chapear 10 terrenos Y vamos a ver Que mas sale de tareas Ay 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 Las 12 son todavia Anoche Vele jugando Free Fire Pero su vida heroico Me merezco otra mi rato de dormir Bueno Cuidadito van a estar haciendo bulla Ustedes ya conocen a su papá El vino indispuesto Cansadisimo Bien a pija Ya consentió a la otra mujer tambien Asi que hoy nos toca consentirlo a el No lo vayan a estar chingando Porque ustedes saben como se pone el Cuando lo despiertan De mal humor Ahorita va a ser su caldito huevo Asi que Estan quietos Mira vos pato Pues no me vas a hacer bulla ¿Viste? Si no te voy a verguer Asi como vergué a ese tutata Que sin permiso mío se fue a chupar ¿Oíste pa? Te voy a hacer una sopa aquel A ver si se la haga Que se me va a hacer como a mierda No chicos Vámonos Ay Ay Ah Simón Vámonos Vieja Mira Voy a salir oíste No te preocupes yo vengo Entre un rato O mañana O una otra semana No se cuando Pero de que vengo Vengo Vamos a andar con el cocheo chingando Genis Vámonos Ya venimos por vos Uy Vámonos Espérame Solo voy a pedir permiso a mi mujer Que no me dejan salir casi Vieja Este Que aquí están los muchachos Que Quedamos de salir a echar una vuelta Pero Antes de las ocho Ya estoy aquí Digo Este Que son bien sus sacadoras ¿Será que hay más chance o no? ¿Sabes qué? Como mierda No vas a ningún lado Y esos patos o pavos Matarlos a la mierda Pensá en tus hijos Tú nos dejes así ¿Qué tal estuvo vieja? Estuvo bueno Estuvo bueno Estuvo bueno Bien Echamos el quinto Echamos el quinto Déjame Déjame Ya estuvo vieja Ya estuvo Ya 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 termine ¿Qué? ¿Nos echamos otro? No Dame chance Vamos a recuperarla ¿Con qué mierda ni dos segundos duraste? No te va a abusar No eso ya record vieja Eso ya record Eso ya record Bueno Ya me lavé estas 50 docenas de ropa Ahorita me van a traer otras 30 Chila merga Voy a hacer pistón Hija Levantate que vamos a ir a la tienda Ya se va a encaminar ¿Por qué te fue? Voy, voy, mamá Ay no mamá Me da un calambre Ay no ¿Sabes qué? Yo no voy a ir mejor Me voy a quedar echada todo el día Vale usted Y quita más inútil mano ¿Qué te levantas? Estoy diciendo